La CNPP también está aquí con nosotros, la Junta de la CA, la empresa Tomei, también nos acompaña y todas las organizaciones de la iglesia, agradeciendo su participación también. Esta es la certificación del plano de la urbanización. Esta es la certificación de los regidores. Sí. Dale aquí. Esta es la certificación de los regidores. Aquí se la estoy mostrando. ¿Puede ir acercándote? La verdad que sí. Y por aquí tenemos el plano de la urbanización. La verdad que sí. Que si en breve momento puedo describirles algunas cosas. Esta certificación, cuando se fundó esta urbanización, todavía Puñal no era municipio. Por ende, Santiago era que debía de emitir la certificación de planamiento urbano. Entonces, aquí está la certificación, como vemos, ayuntamiento del municipio de Santiago, oficina municipal de planamiento urbano. Ingeniero Pedro Antonio Cruz, dirección de planamiento urbano, ayuntamiento de Puñal, oficina municipal de planamiento urbano, certificación urbanización jardines del sur. La oficina municipal de planamiento urbano, después de revisar y solicitar, realizada por ustedes a través de sus dependencias en fecha 12 de noviembre del año 2021, referente a la emisión de una certificación aprobada por la urbanización jardines del sur, tiene bien informando lo siguiente. Esta oficina hace constar que en su archivo reposan los planos de la urbanización jardines del sur, aprobada en fecha 1 de abril del 2005. En lo mismo, se constata que posee conectividad directa con la avenida hispanoamérica a través de sus calles principales, calle penetración y conexión alterna en el callejón de los albinos. Entonces, anexamos en esta certificación, para los fines del lugar, la copia de los planos aprobados de la urbanización en el formato de PDF, certificado de colaboración de la ciudad de Santiago de los Caballeros, a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando la urbanización fue aprobada, no es verdad que sí, fue aprobada, abierta, no cerrada. Aquí lo que se está dando es un abuso de poder. Nosotros como comunidad, una comunidad pacífica de gente, trabajadores, estamos hoy protestando. No es verdad que sí, porque ellos hicieron un recurso de amparo a través de la fiscalía, lo cual nosotros estábamos ajenos. Pero ¿qué sucede? Nosotros hemos repelado esa decisión ante el Tribunal Constitucional. La urbanización, cuando ellos la cerraron, vinieron primero y se abrió. Y ellos demandaron a la alcaldía y demandaron a la comunidad, lo cual constituye un acto, una barbaridad para todos, para esta comunidad. Porque aquí lo atropellado ha sido la comunidad. Pero ¿qué sucede? Nosotros, hasta que no tengamos el fallo del Tribunal Constitucional, ellos vinieron y cerraron de nuevo. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades competentes que, por favor, estén en carta en el asunto, porque esta comunidad es una comunidad pacífica, una comunidad trabajadora. Pero de lo contrario, nosotros nos vamos a mantener firmes, trabajando, porque esto es un abuso, un atropello constitucional. Ya ustedes están viendo, violando el artículo de la ley 63-17, que habla sobre el libre tránsito, no tenemos. Nosotros estamos a menos de 200 metros, donde se va a construir una academia de bomberos, lo cual puede dar la asistencia de un momento a esa misma comunidad. Pero ellos están totalmente errados, porque ellos quieren tratar de humillarnos, separar clases, y también ellos están tratando de tratar de que uno esté puesto a su merced. Nosotros somos una comunidad, que somos una comunidad de trabajadores, una comunidad humilde, y esperamos que nosotros, esto llegue al señor presidente, esto llegue también a las más altas instancias de nuestro país, y que vengan ayuda y en auxilio de nosotros, porque estamos prácticamente abandonados. Muchas gracias. El transporte de Santiago Azotrado, el cual tenemos aquí al señor Germán López. Adelante Germán. Quiere decir algunas palabras para todos, que también ellos son afectados, así como los taxi, todo el transporte público y privado está bloqueado. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, extrañamente, nosotros vemos algo increíblemente, qué ha pasado en esta comunidad. Un juez dicta una sentencia bloqueando y cerrando el libre tránsito de una comunidad que tiene más de 40 años. En una urbana, más de 100 años. Oiga usted, ¿quién va a creer esto? ¿Por qué un juez dicta una sentencia bloqueándole el libre paso a una comunidad, a muchísimas comunidades? Eso no lo entendemos. Ahora bien, a esta comunidad, a la que bloquea el paso de tanta gente valiosa, trabajadora, que sale diario a trabajar y hacer y a desarrollar este país, les vamos a decir algo, deben de ponerse de acuerdo con estas comunidades, porque hoy ellos en sus calles no quieren que ustedes pasen. Muy bonito, ustedes son feos, ustedes afean su urbanización, pero eso es por arriba. Ahora bien, por debajo, ellos lo necesitan a ustedes, porque ellos tienen unas cloacas que pasan por el frente de cada ciudadano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ellos son dueños de las calles, y ustedes son dueños de su casa y de su frente, por donde ellos quieren pasarle las heces fecales. Si esa cloaca se tapa, se daña, ¿a quién es que van a afectar? A todos los ciudadanos que ellos no quieren que le pasen por su calle. Ahora bien, ellos son dueños de la calle, pero ustedes son dueños de la de ustedes, y esas cloacas pasan por el frente de cada quien. Entonces, ¿ellos van a esperar que ustedes tomen medidas extremas con respecto a las cloacas para que ellos le abran las calles? No, deben de ponerse de acuerdo, y deben de abrir la calle. Constitucionalmente está establecida la libertad de tránsito. Pero, ellos no pueden coactar a una comunidad a que no pasen por calles. Están establecidas en los planos de construcción de esta urbanización. Entonces, les vamos a hacer un llamado para que ellos por las buenas, entonces, abran las calles. Le permitan a la comunidad seguir viviendo su vida normal, de tránsito normal, para que no haya otro tipo de consecuencias y no se lleguen a esas medidas. Muchas gracias, estamos aquí, estamos con ustedes y lo estamos apoyando. Que se sepa que se invitó a la prensa, ¿verdad? Pero la prensa amarillista no viene a tomar estas denuncias, y es lo que siempre se ve. O sea, que las denuncias de las comunidades solo tienen cabida en las redes sociales, porque es el único medio que ahora mismo tenemos para poder hacer valer nuestros derechos constitucionales. Muy buenos días, mi nombre es Dima Díaz, represento al presidente de la Junta de Vecinos de Los Albinos. La comunidad de Los Albinos, Villa Rosa, Canabacoa, compuesta por más de 500 familias, después de 18 años de paz y tranquilidad en nuestras comunidades, los regidores del municipio de Puñal dan una certificación para el cierre de siete calles que comunican nuestras comunidades, violando así la ley de libre tránsito, la ley 46 de la Constitución de la República. Según las reglas de construcción, donde hay comunidad no puede existir urbanización cerrada, debido a que todas las aguas residuales van a dicha comunidad. Un crimen de esta naturaleza no puede ser impune. Hacemos de público conocimiento que tenemos un presidente que vela porque las cosas se realicen bien, pero tenemos funcionarios corruptos dentro de nuestra sociedad. Le exhortamos al presidente, vicepresidenta, primera dama, que no queremos más pésame, solo queremos solución a los problemas. Muchas gracias. Gracias, gracias. El motivo de esta misiva es para notificarles que nuestra Junta de Vecinos y todas las organizaciones populares ni pueden ni quieren quedarse callados ante este atropello. Los maltratos que hemos recibido de los poderes políticos y económicos en contra de nuestras comunidades hemos tenido que recurrir a la prensa a ustedes para poder hacer valer nuestros derechos fundamentales y pueda llegar a nuestro excelentísimo presidente, Luis Sabinader Corona, como en reiteradas ocasiones ha vociferado que él está con la comunidad y con las juntas de vecinos. Le agradecemos el habernos agregado y tomado en consideración para la agenda a seguir. Queremos hacer de público conocimiento que las prohibiciones del libre tránsito y de derecho que hoy violan un grupito de personas llamadas juntas de vecinos arbitrarias a nuestras comunidades violentando los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución Dominicana y el artículo 46 del libre tránsito que establece que el tránsito toda persona que se encuentra en territorio nacional tiene derecho a transitar libremente de conformidad con las disposiciones legales de modo que la ley 63-17 tiene objeto regularizar y movilizar el transporte terrestre y tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana cualquiera que designe la institución representante a planificar y ejecutar dichas actividades a entrar como órgano regulador les solicitamos el descenso de las paredes ubicadas en las calles y los atajos que prohíben el libre tránsito y nos cohibe de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos tenemos a bien recordarles que esta misiva la construcción de las aceras nuestra comunidad está atravesando por un sinnúmero de situaciones que nos están afectando grandemente a nuestros mayores, a nuestros niños y la verdad como ustedes pueden observar nosotros no contamos con aceras ni contenes, ni pluviales, ni tampoco también tenemos lo que es el asfalto el sistema cloacal es algo que nos está afectando y por la cual hacemos llamado a nuestras autoridades a que intervengan y vean esta situación y nos pongan en agenda porque ciertamente es como mis compañeros han expresado ya estamos cansados de seguir con estos atropellos cansados de que solamente prometen y prometen y nada más entonces en espera de la pronta solución como funcionarios públicos que hoy velan por el bien común de todos los ciudadanos dominicanos muchas gracias se despide la comunidad y las zonas aledañas y una servidora Jamie Ortega que tenga un excelente día